El CIMSE 2013 publicados este martes, se mostraron que la brecha socioeconómica está cerca de duplicarse entre los alumnos de cuarto básico y segundo medio. Según la última medición, la diferencia entre los escolares de menores y mayores recursos llega hasta los 116 puntos. Queremos conversar más al respecto. Para eso nos acompaña el subdirector de investigación aplicada del Centro de Políticas Públicas de la UC, Gabriel Gutiérrez. ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esto viene a confirmar lo que ya sabemos, la segregación y las brechas. Lo único que hacen durante nuestros años escolares es profundizarse, en vez de lo contrario, ¿no? Que sería tratar de nivelar la cancha y que es la aspiración de muchos. ¿Qué hacer? Ya está claro lo que el CIMSE marca. ¿Vale la pena seguir teniendo CIMSE? Sí, yo creo que hoy en día hay un cuestionamiento a este sistema. Yo creo que las mediciones son importantes en educación y nos dan luces. Y así como hoy en día tal vez el panorama no parece tan novedoso respecto a lo que hemos visto en años anteriores, en algún momento nos permitió decir, acá ha habido mejoramiento. Hace algunos años tuvimos una tendencia al alza, por ejemplo, lectura y fue una cosa importante y fueron buenas noticias para el sistema educativo. Otra cosa es qué hacemos con los resultados. Yo me alegro mucho que, por ejemplo, este año, cuando la agencia de la calidad da a conocer los resultados, no se publicó un ranking de colegios. Cosas que a veces los medios de comunicación suelen hacer. Y que es una práctica que no es adecuada, que lo que hace es estigmatizar a algunos colegios y ensalzar a veces a otros que no necesariamente son los que tienen los mejores proyectos. Un poco la lógica de los semáforos, ¿no? Del ex ministro Lavín. Justamente. Yo creo que ese tipo de prácticas son prácticas que no ayudan al sistema. Nosotros tenemos una herramienta que fue concebida inicialmente para fines de mercado, para comparar colegios, pero hoy tiene también otros propósitos. Yo le pregunto al revés entonces, Gabriel. ¿Para qué sirve y para qué no sirve el CIMSE? Dado que entonces, como dicen algunos, no hay que enojarse con el termómetro que hace el diagnóstico, sino que hay que atacar la enfermedad, ¿no? Claro, justamente. El CIMSE sirve, en primer lugar, para mirar cómo está en un aspecto de lo que es la calidad de la educación a nivel general del país, digamos. Y sirve para ver cómo están las escuelas, para detectar, por ejemplo, brechas entre géneros, que también es una parte de la medición de este año. Sirve para saber cómo estamos, cuántos son los alumnos que están en niveles más insuficientes y cuántos en niveles más adecuados o avanzados. Pero no sirve, por ejemplo, y esto es un tema importante para los colegios, para retroalimentar la enseñanza a nivel de alumnos. El CIMSE no ofrece resultados a nivel de alumnos y es uno de los temas que tienen los colegios. Nosotros el año pasado hicimos una encuesta de directores, una encuesta representativa de la región metropolitana, y una de las cosas que ellos decían es, este resultado a mí me llega en el mes de junio, en el mes de mayo, y yo mi planificación necesariamente la tengo que hacer en enero. Tampoco sé cuál es el alumno al que le fue peor, al que le fue mejor, tampoco soy capaz. Yo creo que hay toda una línea que es la retroalimentación en términos pedagógicos, educativos, que todavía está al debe, por así decirlo, o que hay que pensar un poco mejor, hay que ir modificando. Hay toda otra línea que se ha ido trabajando y que tiene que ver con la presión sobre las escuelas, que es el ordenamiento de las escuelas, la ponderación, fijar metas, digamos, para su mejoramiento, y eso se ha desarrollado. Lo que es preocupante es de esto, que uno quisiera que hubieran ciertas dosis de presión para que el sistema se mueva, pero a la vez los apoyos necesarios para que las escuelas se puedan desarrollar. Hoy día lo que nos pasa es que tenemos este festival del CIMSE, que es todos los años, todos los años tenemos algo por qué quejarnos, digamos, pero todavía los apoyos son insuficientes. Gabriel, ¿y qué es lo que nos muestra los resultados que conocimos ayer? El gobierno dice, Valentina Quiroga en particular, la subsecretaria, decía que esto era indignante. ¿Tú lo ves con una tendencia positiva o preocupante? ¿Qué es lo que nos muestra? A ver, yo creo que en el tiempo, yo creo que es importante siempre hacer el ejercicio de no mirar este año respecto al anterior. Hay que mirar la tendencia grande. Y en los últimos años Chile ha tenido un camino de mejoramiento. En diversas asignaturas es difícil hacer toda la conclusión, porque ustedes saben que este año además tenemos resultados de segundo, de cuarto, de sexto, octavo, segundo medio. Hay más niveles, entonces es difícil decir todo mejora, porque efectivamente hay algunos que bajan, etc. Pero la brecha, por ejemplo, en cuarto básico se ha ido acortando. Sí, se ha ido acortando, tenemos niveles en que se acorta, y hay otros en que hay que mirar los datos con mucho cuidado, porque se acorta, pero a costa de que bajan los que les va mejor, digamos, el nivel alto. Se acorta, pero con un rango puntaje. Se empaneja hacia abajo. Claro, se empaneja hacia abajo. Entonces hay que mirar, porque no en todos los casos es así, pero hay algunos que es así, y como hay tanta diversidad de pruebas, hay que mirarla uno a uno. Ahora, creo yo que el tema de las brechas socioeconómicas es una de las cosas buenas que tiene este sistema, que nos recuerda permanentemente cuánto influyen las condiciones iniciales de los alumnos en términos socioeconómicos. Cuánto influye la casa, en el fondo. La casa, efectivamente. El capital cultural de la casa. No sabemos que el capital cultural, efectivamente, y la familia de origen, determina en medida importante el resultado que tiene un alumno, y por eso todas estas nociones de mérito hay que mirarlas con mucho cuidado, digamos, porque efectivamente hay algo que viene desde antes. Ahora, también nos dice que, y eso es lo que muestra la experiencia internacional, es que se pueden hacer cambios incluso en comunidades desavantajadas. Y ahí está el rol de los profesores. Yo me alegro mucho, mucho, que el gobierno haya incluido como agenda de segundo semestre la carrera docente, que es tal vez lo que va a permitir decir, bueno, esto tiene un mejoramiento más permanente en el tiempo, digamos. Si no se mejoran las condiciones para los profesores, muy difícilmente vamos a poder tener mejoramiento en este aspecto y en otros que tienen que ver con la calidad de la educación en Chile. Gabriel, a mí me llamó la atención un dato que lo sacaba y lo resaltaba como conclusión la subsecretaria también, que la brecha va aumentando con el paso de los años de escolaridad, en el fondo. Desde cuarto básico la brecha, por ejemplo, era de 60 y algo puntos, y luego subía a 116 en segundo medio. ¿Qué es lo que nos está mostrando eso al final? Sí, efectivamente, bueno, hay que mirar los datos también con mucha cautela. No todas las pruebas son comparables en el tiempo. De hecho, si tú ves la brecha que tú mencionas de los 116 puntos, no se comporta igual en las dos pruebas. Es casi la mitad en la otra prueba. Entonces hay que mirar con harta calma, digamos. Es casi la mitad, pero igual es bastante alto. Si fuera 55 puntos. Sin duda, no, sin duda. Claro, esto es de matemáticas. Finalmente, lo que está demostrando esto, Gabriel, y corrígeme si estoy equivocada, es que empezamos en el colegio con una brecha, porque somos distintos, venimos de casas distintas, y mientras más vamos al colegio, más diferentes somos. O sea, se profundiza en vez de niveles. Efectivamente, y efectivamente hay elementos que hay que seguir estudiando. Está el tema de los pares, cuál es el capital cultural que entra en mis pares. Nosotros tenemos un sistema profundamente segregado. También los profesores, como hay estudios también que muestran que los profesores de mejor preparación se van al sector privado, digamos, y tienden a abandonar el sector municipal, que es el que atiende a los alumnos más pobres. Y eso se explica por las condiciones que tiene el sistema, digamos. No es que los profesores están tomando decisiones racionales en un mercado que les ofrece bajo salario, altas horas de trabajo, poco tiempo para planificar, demasiadas horas lectivas, que es un aspecto que hay que abordar, porque hoy día la verdad es que hemos llegado a un punto en que pretendemos que esto sea un poco mágico. Si no se aborda el tema de los profesores, los profesores hoy día tienen muy poco tiempo para planificar cada hora. Si ustedes tuvieran muy poco tiempo para planificar esta entrevista, seguramente sus preguntas no serían muy buenas. Bueno, uno destina a cierto tiempo a planificar sus reuniones, en mi caso, mis investigaciones, y eso es lo mismo que pasa con los profesores. Pero eso no está reconocido, y hoy día los profesores trabajan largas horas en sus casas, esto está bastante estudiado, y no es un fenómeno privativo de Chile, pasa en el mundo, digamos. Bueno, ojalá que algún día vengamos con un simse sin brechas y que esté todo bonito. Muchas gracias, Gabriel, que tengas un buen día. Muchas gracias.